hola hola mis queridos amigos estamos nuevamente aquí este en el canal las locuras de cate en el salvador agradecida con dios por permitirme de estar aquí esta linda mañana con todo con todos ustedes vamos a ver este a darle las bienvenidas a todos verdad y a los que han estado siempre aquí gracias por ayudarme gracias por ese apoyo este también comentarle verdad este que vamos a estar un envío más tarde primeramente dios si dios así lo permite porque uno dice y dios el que dispone verdad pues uno decide y pues no sabemos qué puede pasar más tarde miren allá que del campo están mis dos trapitos colgados ya este también acompañenme a lavar vamos a ver quién quiere ayudarme a lavar vamos a ver aquí como dicen moviendo el atol de lote ay mi gente hermosa vamos a estar aquí lavando y platicando un rato con ustedes verdad gracias por irme apoyar con los vídeos con los anuncios primeramente dios este vamos a recibir pago de youtube verdad así que me bendiga cada uno de ustedes a todas personas también que me están apoyando verdad sobre el coche también si dios lo permite vamos a poner luego el coche hubieron plan cambios de planes verdad a las amiguitas ya les comenté ahí por whatsapp este los cambios de planes que hubieran pues ahí me dijeron está bien casi lo que tú decidas aquí vamos a estar nosotras apoyado te gracias verdad por por estarme apoyando y dándome ánimo también dándome ánimo tengo bastante ropita por el motivo del agua como aquí la vecina me da el agua pero me da aferra ir a pedir a cada ratito ya lo de primer trapito hoy vamos con otro vamos a darle una camisa steven miren la camisa de mi hombre de mi niño hermoso es el hombrecito a la casa le digo yo si mami chicas este ahí hubieron personas jajaja les cuento me reí con ese comentario me dice una amiguita ahí kathy este pedí que te dejen ahí este que lugar quieres ir a ver que lugar quieres que vaya a grabar pero también pedí para la comida para la comida y yo no le había entendido como le digo yo incomentable pues que pida verdad para un ejemplo como que yo les diga chicas este ay esta moca este déjenme comentario si ustedes quieren que vaya a grabar en algún lugar y también me tienen que mandar para la comida jajaja porque no me quiero ir sin copia no quiero andar allá con las tripitas chiqui 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 ya hicieron la champita ya estoy aquí en champita vean que este sol aquí está bien fuerte hoy no llovió hoy está pero se me reventaron las yelas en lo que andaba buscando piedras allá para tirarme aquí hasta lo de asal donde estoy parada se me revienta la yela miren del gran oro que está pongo el pie y ya no me daba la yela bien a Nicole carcajada se tiraba Nicole de verme querer batallar yo con la yela así así que ya me hicieron la champita les voy a mostrar como me quedó y pues acompáñenme acompáñenme bueno seguimos con la lavada buena bueno seguimos con la lavada mando a Nico les cuento mando a Nico a comprar verdad dos coras de lejillas aquí nomás está la tienda pero ahí es bien caro todo este y le digo va anda otra corita aquí en la bolsa le digo Nico le digo trame un juguito de acora también y me van a decir mami me falta un 10 para el jugo ahí anda a veces está en la mesa le digo y bueno se fue y lo trajo lo que le quiero contar es que Steven es así mira Steven se tomaba lo de él porque a él le di una corita para que fuera a comprar y compró una botoneta yo me eché un juguito y me queda bien y uno de madre ya sabe como son sus hijos va se lo doy ya no querés mami no te gustó mami no hijo tomátelo vaya mami pero yo le digo así verdad porque yo sé que mejor él le digo yo que tomátelo no no me gusta le digo yo vaya mami está bien miren Nicole no le gustó a mi mami y Nicole dice mi mami te lo da le dice porque sabe como sos le dice no es porque no le guste y le digo Nicole así es querida gente ya les voy a mostrar la champita todo verdad y pues para mientras seguimos aquí miren como ando sudar este donde estoy lavando es el lavandero que mi amiga Mayra Cruz verdad me regaló así que agradecida con ella también porque estoy aquí la cuando no tenía lavandero tenía estaba haciendo una de mesa pero ya luego verdad ella me la regaló así que muchísimas gracias amiga ya llené la pila ayer en la noche llené la pila este y ahí tengo pechinguitas también para cuando me termine la pila llenar y no quedarme sin agua porque he estado varios días sin agua nada de nada ni me he bañado son bromas si bañarme si como andamos aquí mi querida gente ya gracias a Dios la vi un poquito todavía me faltaba bastante pero voy lavando poco a poco para que la agüita no se me vaya a terminar bueno ay mira van a echar de ver que ya comí no este todos los que han vivido aquí en El Salvador vamos a ver ahí en comentarios déjenme quienes vivieron lo que yo estoy viviendo ahorita un gran lodazal que uno no puede ni bajar mire yo ahí yo no puedo bajar porque tengo miedo de caerme allá no agarrándome de los palos para que pueda bajarme todo eso está un lodo y me grabé los pies ¿saben por qué? para que ustedes vean como ando y a quienes les hacen falta andar así disfrutando de este lodo de esta lluvia el canto el canto de los pájaros de todo vamos a ver bueno mis queridos amigos miren así fue como quedó la champita para el lavandero ay miren que feo se hace ahorita está lloviendo miren que feo se hace cuando está lodoso todavía tengo que arreglar mucho aquí afuera así que miren allá está mi ropa yo supuestamente la ve y miren la ropa miren como está allá todo ese monte todo ese es otro solar más tengo que ver también como lo acerco voy a ir haciendo las cositas despacio poco a poco así que aquí está la champita que me hicieron estas sombras miren como ando esto ignórenlo verdad miren como ando acá te los pierdes así ando aquí uno no puede miren peligroso se cae verdad este de ahí es otro solar miren solo vinieron a chapodar medio los palos y me dejaron ahí la basurita verdad pero como este es por el motivo también que tengo que acercar porque la gente viene a chapodar y no bota verdad si lo sino que allá miren toda esta tierra se tiene que regar y allá está ese es el muro de la river de allá así que miren como está todo esto quiere comer espina aquí estamos chicas nuevamente ahí les mostré como me quedó la champita bueno ya salió el sol ya después de las nubes negras salió el sol así que aquí andamos verdad otra vez en el campo bueno grabándoles un poquito el ruido de las aves miren allá arriba ven aquí el avión ay el del avión dice Steven también que el avión pasa aquí pasa el avión por aquí Steven si oigan Steven va Steven pasa el avión por aquí si dice Steven ya están construyendo por aquellos lados ya ya todo esto se va a llenar de casita lo que no me gusta es de estos los mosquitos ay no me gustan los mosquitos no Steven yo no yo no sabía miren todo verdecito allá la sombra de quien ven moviendo la cintura miren miren que bonito la verdad que está bien verdecito el campo cuidado porque hay pupú de vaca mami mira papi ay no voy a ir buscando playton ya me quito el lugar a mi chicas quiero contarles que este más tarde vamos a estar en vivo primeramente Dios estén ahí acompañándome agradecida con Dios por tenerlas aquí gracias chicas por ayudarme por apoyarme y pues lo más importante que están ahí siempre para escuchar cada queja de capi así que cuídense que Dios me las bendiga mucho aquí andamos miren el campo que bonito lugar es este para tomar unas fotitos ay lo que más no me gusta son estos mosquitos que ahí andan es un poquito bendiciones y besitos chaito ¡Gracias!